¿Cuáles son las mejores películas? Lo que sí es cierto es que esta pareja de ellos dos es la que más espectadores ha llevado durante el tiempo que han trabajado juntos, eso sí. Pero vamos, parejas en el cine español, bueno, desde que marcó la pauta Oliver Hardy y Lauren, están Laurel, las parejas en el cine... Pero nunca trabajaron por separado, siempre en pareja. Siempre en pareja. Es una parte casual, nos hemos unido a nueve películas. El hacer parejas en el cine es una cosa muy normal y muy frecuente. Y parejas cómicas más, porque también ha habido parejas dramáticas, sobre todo de hombre y mujer. Tienes veces que han trabajado juntos, ya le hemos igualado. Ya le hemos igualado. Es el caso de Fernando Mío, salvando distancias. Sino que hemos sido dos personas que... De modo que las parejas en el cine es una cosa muy clásica y muy frecuente. Hay una cosa que sí quiero decir. Es que ha caído bien la unión de Andrés. Ha caído muy bien, pero en todo tipo de trabajo. Hemos hecho publicidad y ha sido un éxito. Hemos hecho comedia, la extraña pareja. La extraña pareja en el Simon. Y fue, la verdad, un receso. Hemos hecho un musical juntos y no sé cómo se hizo. Son dos actores que por sí solos pueden funcionar y si cada uno de ellos vale 10, juntos no valen 20, valen 50. Porque uno al otro se multiplican. O sea, que apunten por lo del sueldo. Y ya, dirigidos por María López. La cosa es que es verdad. Yo no me invento cosas. Pues ya está, ya está. No nos echemos más solos. Y además son guapísimos los dos. Eso es otra. Dentro de lo que cabe. Eso es otra. Yo realmente he trabajado, no me atrevería a distinguir. Hay directores más exigentes. Hombre, naturalmente, más aguchos, trabajadores ya, porque estaban muy identificados. Es como, ahora trabaja con María López, que nos conocemos como si hubiera parido. Entonces, para nosotros es una tranquilidad entregarte a sus manos. Estamos en mejores manos imposible. En el humor. Ahora, yo no me puedo quejar ni tengo ninguna queja de ningún... Oye, mía esta, que me está dando una vara, la palmera. Esta, este, que no, pero sin embargo, yo no tengo ningún mal recuerdo de ningún director. Creo que todos han sido maravillosos de cine. Unos, de una forma, Maestro Berlanga, Saura, Tito Fernández, yo qué sé, muchísimos. Hay mensajes de heredía, yo no tengo... Me puedo dejar, me dejo, de hecho, varios. Lo que pasa es que, claro, más a gusto, más a gusto. Queremos trabajar con este hombre que nos conoce y ha tenido como si hubiera parido. Y no los he parido porque, la verdad, yo no podía parir, pero los he adoptado. O sea, nos había soñado también, ¿no? Sí, son adoptados. Yo he pedido tiempo para hablar un poquito también. Yo, cuando llegué a los brazos de Mariano Zores, pues yo os había hecho cuatro o cinco películas. Luis Marí y Delgado, es un encanto, como profesor y como director. Oh, tío, estupendo. Juan Boch, un catalán Juan Boch, que fue una película. Y todos con sistemas distintos a lo de Mariano, grabar por campos de luz. O sea, grabar por campos de luz y de pronto no sé qué. Y, no sé, con Paco Lara Polón también estuve trabajando. Estuve, no sé, pero si el resto de la carrera, pues han sido 20, 21, han sido todas con Mariano, pues la verdad es que... La parte del buen rollo hay una cosa que es muy importante, que nos da una tranquilidad al actor. Es que tiene tan clara la película que... Esto no se debería contar aquí porque ya sé que alguien va a abusar de esto. Por eso también puede hacer tantas. Alguien puede abusar de esto, pero no creo que nadie abuse. Siempre a Mariano, que ya rodaba estas películas en cuatro semanas, a veces tendría... Yo no se debería contar esto, es un... Lo siento por ti, pero no se debería contarlo. Y decía, oye, chicos, y a los técnicos, y despacio que acabamos antes de la hora. Y a la próxima película van a decir que la hagamos en tres semanas. Y es verdad, pues lo tiene tan claro. Cuando llega al lugar, llevo directores que dicen, espérate, a ver... Es que, vamos a ver, vamos a ver, habla con este, tal, ya le estaba en esto igual, vamos a ver, joder... Este llega y dice, a ver, hola, 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 aquí, aquí, va, 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 va. Chicos, hacemos una lectura rápida, venga, vamos a rodar. Coño, y le sale, le sale, pero lo tiene súper claro. Eso te da una tranquilidad, te invita a estar muy relajado en el rodaje, tremendamente relajado. Y en la vida estar relajado, ya es un triunfo, para hacer risa, estar relajado es tremendamente importante. Y no estar cabreado con el director, no haber más rollo. Le preguntaba a Gandiflas, ¿cuál es el público más difícil para hacer reír? Y dijo, el que tiene hambre, el que está preocupado por algo. Nosotros nunca hemos estado preocupados con este hombre. Ni se olvidaba, si hubo algún problema, si ha habido alguna ocasión, algún problema en casa o en interiores, nos hemos olvidado porque esa era, era, ha sido más familiar que nuestra propia familia. Hemos estado más horas con él, lo cual, ¿con quién vamos a rodar más a gusto? Levantarte y estar ya feliz porque vas al rodaje. Y volver del rodaje y llegar a casa feliz porque vas a descansar, puedes contar lo que sea, y de pronto tampoco, y te vas a encontrar al día siguiente, qué bien. Vais a conseguir que llore. Sí, pero hermanos, chicas, yo veo al director que... No lo vais a conseguir, voy a acabar llorando. Compañeros que nos están viendo. No, pero es que me da... Compañeros, compañeros que nos están... Yo veo, he visto directores, directores, directores... Y más bajitos. Y más bajitos y más altos que, perdonadme, para bajar incluso el sonido. Es que, no, no hace falta que bajéis el sonido. Joder, estás ahí tan tranquilo y de pronto dice el tipo, ¡vamos a rodar! Joder, ¿qué pasa? Y yo ni creo que grito a este hombre y... ¡Mal, coño, mal, paga, corta, corta, joder! Y yo en mi vida he visto a ese señor hacer eso. Hay gente que hace humor, que hace serio. Lo siento por ti, qué mal lo has pasado. Yo lo siento mal. Fíjate que estaba tan tranquilo aquí, tan calentito, porque estamos bien. Otra cosa no será, pero calor tampoco hace aquí. Es un calor humano más que nada. Yo creo que nos deberíamos de despedir. Yo creo que debemos de despedirnos, sí, señor. No, no, no. Hay una cosa que dice, que dijo Bobbio Grané, que dice, si dices que no es triste la despedida, dile a quien te lo dijo que se despida. Lo que ocurre es que en esta ocasión esperamos no despedirnos de ustedes, sino estar alguna vez más con ustedes. Si Dios quiere y nos dé salud, y tenemos aquí al genio que nos puede escribir algo, y eso es todo. Le toca su turno. Pues, no puedo decir yo algo. Ante todo, yo quisiera daros las gracias por hacernos un rincón en vuestra casa y que tengamos la suerte de poder ocupar un sitito, no solo en la biblioteca, sino un sitio en vuestro corazón, porque estas películas sí que se han hecho de cara a vosotros. O sea, nosotros jugábamos con una ventaja muy grande y es que sabíamos que estabais ahí detrás. Solo así podía uno tener ilusión. Bueno, nos veremos pronto. Acción. Quiero decir que estas películas que hemos hecho juntos, los tres, no se puede decir que estuvieran olvidadas. Estaban muy recordadas en el ánimo del público, pero no podían verlas, porque hacía mucho tiempo que dejaron de estar en el mercado. Bueno, parece que esto es un poco así como de tirando a pelota, entre pelota y vaselina, pero a manga se le ocurrió la idea de que esas películas, que estaban un poco, digamos, no olvidadas, pero sí fuera del alcance del visionado de la mayoría de la gente, a manga se le ocurrió la idea de resucitarlas y sacarlas. Y retocarlas y remodelarlas. Están ahí las películas, las habéis visto, podéis ver otra vez, otras. Ánimo, porque tenemos que darle... Yo, por mi parte, doy las gracias a Luis de Val, porque se le ha ocurrido esta idea y nos ha conseguido que... Yo estoy seguro que ellos también, que nos rejuvenezcas. Nos ha rejuvenecido, nos has quitado años encima. Que yo ya tengo muchos. De modo que gracias, Luis. Besitos, besitos, besitos. Besitos, besitos. Vale. Es visible, bien acabada. Vale. ¡Ale!